Campeones Nacionales, Youth Nivel 1 Smalls, Generals League! De esta manera el equipo Generals Pérez Celedón logró ser campeón de la categoría Joe, que integra a niños de 8 a 12 años. Es una gran alegría, ya tenemos la dicha de tener prácticamente más de 5 años consecutivos en poder lograr que equipos de nuestro programa Generals, pues queden campeones nacionales. Este domingo que fue el campeonato nacional 2018, nuevamente logramos que uno de los equipos quedara campeón nacional, tuvimos también participación de equipos con segundos, terceros lugares. Es una gran dicha porque comenzamos, me recuerdo hace 6 años con un solo equipo, hoy llevamos 5 equipos y gracias a Dios 5 equipos donde dejaron a Pérez Celedón en lo más alto. Cada día son más quienes integran este grupo, que ahora tiene sus instalaciones en Villaligia. Sí, gracias a Dios siempre ha sido un gran esfuerzo, este año, bueno tenemos 3 meses de haber iniciado ya con nuestro propio gimnasio Generals, entonces estamos ubicados en Villaligia, en calle La Aurora exactamente, contigo a Funerarias Vida, donde ahí hemos tenido un enriquecimiento riquísimo a nivel técnico, motivacional también, donde hemos visto reflejado un alto nivel de nuestros atletas ya compitiendo a nivel nacional de la mejor manera. Además se preparan para participar en una competencia en los Estados Unidos en marzo de 2019. Prácticamente tenemos alrededor de más de 60 atletas, gracias a Dios, bueno ya terminamos este año con lo que es competiciones a nivel nacional, pero ya se viene en marzo donde tendremos dos equipos compitiendo en Orlando, Florida, en el mundial prácticamente en el mes de marzo si Dios lo permite, que es algo también muy grande. Cabe indicar que este equipo de porrismo estará en el desfile del Festival Luces del Valle mostrando todo su talento. Gracias.